Con esto nos retiramos, así que le voy a poner la mejor onda posible Quizás cierre los ojos y piense que esté solo para poder imaginar un poco más Y dice Hey, ya, ya, hey, ya, ya, hey, ya, ya, hey Puede que comience lento o complicado Que te de mi comida simplemente un bocado Que te creas que mi nombre en realidad es Santiago Pero se escuchó la bala y después vino el disparo Así que, hey, me crearon para crear una sociedad que te pueda gustar Parece que lo pierde, que no puede retomar Siento más del sin tomar Vomitar, me siento mal Son las palabras que te escupo solo para alargar ¿Qué ironía? Tanto humo, dejando cosas claras Y luego me fumo con todo lo que consumo Mientras me miro a las manos Sintiéndome tan libre pero a la vez esclavo Pero qué más da, la vida viene y va Siento más de mí Siento más de mí, sin tomar Quiero vomitar, expresarme Dejar que fluya el aire Saludos a mi vieja, está la moraleja La vida está bonita pero se te hace vieja Así que, hey, apurate pero no tanto Tranquilo, vamos a contarlos tanto No me cantes trucos, fideos sin tuco No entendés qué hago y por eso te retruco Tengo todos los trucos que el mago quiere Tengo todo lo que gusta a hombres y mujeres A niños y niñas y niñes Hey, el inclusivo es necesario Esperen a que guiñe y entenderán la rima que le estoy por soltar Estoy volando lentamente y me dejo llevar Crecí en una escuela de KCO y cada vez que yo rapeo el público te dice Oh, no Cómo puede hacer el flaco para sonar tan gordo Es un desacato general al general Y empiezan a tiriti, 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 tiritar Se empiezan a trabar porque tienen miedo Porque por más que tengan músculo no tienen cerebro Y de qué me sirve eso si no te sabe expresar Es una empresa que no tiene inversión en capital ¿Entendiste? O te lo hago más simple No sé si sos la broma o simplemente el chiste Que nadie entiende porque no es divertido En esto de la rima soy medio un pervertido Porque la doy vuelta dentro de mi pieza Se ponen juguetonas y empezamos una cuenta Nadie se da cuenta pero este pibe está pasado de tragos Una noche más llegaba a Can Bavara Y nos conocimos, coincidimos en un ritmo y hasta nos hicimos amigos Si entendiste lo que canto levantame la mano Y si no, hey, caguémonos en el diablo Caguémonos en el diablo ¿Por qué me trabé? Porque a Dios le molesta que hable mal de él Porque Dios y el diablo resultan lo mismo Al igual que el egoísmo y tu egocentrismo Todo combinado como furias en tornado No puedo parar, hoy me siento dislocado como un hombro Hey, el flaco te asombró Que tanto estoy levantando escombros Quiero crearme una mansión con mi imaginación El poder de mi dicción Y todo lo que te hago seguro es adicción No entendiste tu visión, no entendiste tus funciones El fin de la acción, de la reacción que conseguiste No sé si me perdiste, me obtuviste o conseguiste Yo no soy el premio, soy la recompensa No soy la balanza, pero seguro se tensa La soga aloja a mi alma Bienvenidos sean todos a esta bella danza Dijiste que repita, te lo puedo explicar Basta, solo quiero soltar mi paladar Que me pide que siga rimando Mi mente que me dije que frené imaginando Ya basta de pensar que te empieza a pesar Y aunque seas un flaquito se complica tu andarse Me quiebran los tobillos con todo lo que imagino Un degenerado en rimas que no entiende de tornillos Porque todos, porque todos los perdí Porque me perdí un frenesí Uno, dos y trece Empiezo con un free para encontrar la libertad Y entre tantas rejas se me empieza a complicar Me cago en los políticos, son muy poco éticos Y en todo lo que suelto es como un comético Te taparán la cara hasta crear una máscara Que va a salir más cara que creer en mañana todo Todo es un futuro, la pausa, la causa Y a veces lo dudo Me vacío vidrio, pierdo el equilibrio Me encuentro borracho y me encuentro a mí mismo Yo te dije sobrio, lo que pensé borracho Sus rimas son basura si hoy, hoy la tiro al tacho La competición no me sirve para nada Tras de explicación, eso es bueno camarada Ahora que entendiste que deberías de explicar Y no insultar a los demás simplemente para hablar Te repito, putas, drogas, armas Eso es aburrido, guacho Y el karma que va y viene como un boomerang No está más piola a explicarlo Pa' que la gente lo aprenda Como no cagues al prójimo Si no querés que te caguen ¿Serás el próximo, kamikaze? Esto es volar hasta chocar con edificio Es mi sacrificio Las flores que corté No vuelven a crecer Y como un idiota Yo que la regaba Meta gota y gota Y ahora que las flores me crecen dentro del indoor Los pibes con sus sueños Por eso están sin dormir Yo puedo seguir hasta que la luna se caiga Y el sol no quiera salir Pero debería parar Porque te podría matar la cabeza Welcome to mi pieza Nacen las verdades cuando me encierro en el cuarto Redacto, hey Con el diablo hice un pacto Yo no te molesto Vos no me molestás Y me regalás una rima una vez más Hey Bienvenidos sean todos a recoveco A recoveco Bienvenidos sean todos a recoveco A recoveco A recoveco Delirio de grandeza Grandeza del delirio Sean bienvenidos Es un campo delirio tan bonito Y a la vez tan complicado S-O-C-R-E A-K-A-Y Santiago S-O-C-R-E A-K-A-Y Santiago A-K-A-Y Santiago Sociedades creativas Catastrofe Recoveco Espero que les haya gustado Desde algún lugar de la tierra Con la distancia Gracias.